¡Suscríbete al canal! Así que ya saben, www.hotelgoes.com.v Y ahora con reserva online, como les dije, Hotel Goes marca la diferencia, Cholo. Se viene más fútbol. Ya reservaste para el 24 de noche, ¿no? ¡Pah! Muchas reservas para el 24 de noche. Esa es fecha clave, ¿no? ¿Qué noche esa, no? Bueno, la noche de la nostalgia, ¿no? La noche de la nostalgia, por supuesto. Vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo tiempo. ¿Te parece, Dani? Victoria parcial 2 a 1 del equipo de Jean Piaget ante 6. Bien, vamos a compartirlo. Lo hacemos de la mano de Umbro. Equipate con Umbro, ¿eh? Jugá como a los profesionales. Variedad de camisetas, canguros, camperones. Lo que necesites para tu equipo, para tú plantearlo, encontrás en Umbro. Tienes que informarte a través del mail, liga.acrimar.com.uy. Lo hacés también a través del teléfono. 2-400-88-90. Segunda parte, rueda la pelota. Vale. Vuelve la acción, vuelve el fútbol. Segundos 45 minutos de este choque por la divisional H de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. ¿Dónde está el momento? Jean Piaget le gana 2 a 1 a su similar de Centro de Estudiantes de Ingeniería. ¿Qué está? Un modelo, otro modelo. ¡Apa! Este viejo y otro es más nuevo. Este viejo y este nuevo. ¿Por qué? Porque estaba la luz apagada. Claro, vamos a ponerle a este hoy. Esto de usar zapatos distintos, se lo tiran los líricos por lo general. Yo no, yo soy rústico. ¿Qué haces de zapato amarillo? Y es lo que había vos, fui a comprar. No cabía, sí, a él se lo comió. No comés. Es lo que había vos. Mirá, te dejare el cole, para ver si se despegar. Sí, no, no, para este, para este, ve cómo está esto. ¿Vos le ponés una gotita? Olvidate, para toda la vida. Muchachos, que no les den vergüenza. Si les gustan los botines amarillos, díganlo, no es un pecado. Y eso de que son para los habilidosos, es mentira. Son para los que tengan la plata, porque son carísimos, jeje. Bueno, se ven los cabios, sensei, que iban a buscar de la igualdad. Cabezazo, bien seguro el colero del pesete. Comiendo fruta, no tenemos alguien que esté tomando mate. Entonces, te vamos a regalar un ayer barmiño a vos, porque sos el más sano del equipo. Bueno, muchas gracias. Suave, notable. Por ejemplo, hoy que es domingo, que probablemente te quieras dormir temprano, podés tomar mate de tarde. Tranquil. ¿Por qué todos calientan menos vos? No salí de tiempo. ¿No viste que lo aplaudió todo el equipo, tú? Está distraído el camarógrafo. No sé qué viene, la verdad. Cada día está. Apenas distraído nuestro camera. El porzote en este partido no le dio por firmar pajaritos a algún avión. Por eso nos perdemos algunos goles. Atropellada del ingeniero al piso el hombre rojinegro. A ver qué pasa en esta del local. Disparo, rebote. Desde lejos prueba. Nada. Se le queda el 1 de Champions. Nunca jugaste. No, no, jugué, jugué. Y se volteó un gol. Epa. Pero me percha bastante. ¿Por qué? ¿Por sobrete o por qué no vas a practicar? Un poco, no. Más que nada, las prácticas. Y somos muchos. Están faltando las prácticas. Sí, más o menos. Agarramos marca. ¿Se te va a dar la excusa? A ver. El próximo partido es el título. A toda la banda. No sabía ni qué mentir el amigo del Piaget. Bueno, muchachos, a ver. El hombre de Jean Piaget se levanta. Todos hacen los machos. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa vos, che? ¿Y qué hacemos acá, juez? A ver. Amarilla por acá. Y cómo sigue moviando. También sacó una frutilla. No sé ni a quién lo echó, pero bueno. Y tratemos nada. Y sigamos con el match. Pelotas en profundidad para el rojinegro. Y ya el atento al golebre. Un ochero de seis. Hace cinco minutos vos fuiste los primeros que salió manija a calentar, coso, no sé qué. Bien. Fila, pum, da. Entraron, ¿no? Entraron. ¿No entraste? No, no. ¿Y te paraste acá, así? Ahora el partido, manso, ya está. ¿Entrá en calor o andá acá? Sí, sí, sí. No, no hay chance de que me meta vos. Ah, no hay chance. Además, pará. Entraron dos. Hay dos que quedan afuera. Sí, sí, sí. Hay dos que quedan afuera. No, no hay calenturas. No, no, no. ¿Y qué va a pasar? A veces entra y a veces no. Y si son muchas las que no, le terminás pinchando el auto al director técnico y listo. Pero va, vale, qué podés. Uuuuh, pasó cerquita. Ahí se vino otro u. Escuchen. Uuuuh, hermoso. Tarjete de juez, por favor. Uuuuh. Ay, perdón. Buenos días. No anda el cojo. Se lo rompió el video. ¿El qué? Que te peguen que me deje la ventana. Pero no pasa nada. Ah, no. ¿Está con frío? Sí, covio. ¿Mate? Sí. Sí. ¿Los bizcochos? No, bizcochos no. Muy temprano. ¿Se la juega por lo menos con los bizcochos? ¿Vienen siempre? ¿Cuándo se puede decir? A veces. Cada tanto para que no diga, oh, no venís nunca a verme. Claro. Ya está. Bueno, me parece que la despertaste, Juanma. Me dio la impresión de que las chicas no tenían ni idea de dónde estaban. En seis seguían buscando la igualdad. Pero Champions 7 se defendía contada y de contra quería asegurar los tres puntos. Pero el delantero del rojinegro se puso nervioso y se ponió el matador. Se finir. Se fue el match. Champions 7, chequetas con los tres puntas. Con la 20 del chino. Del chino. ¿Lo viste? ¿Lo firmaron en el olímpico? Está guardado. Qué bien, qué bien. Como los mejores momentos internacionales en el chino. Yo sí, mi amor, pero no está. Por eso te decía. Sí, sí, por eso te decía. Más pijano. Sí, sí, sí. Más pijano. Precioso, precioso. Fuiste el mejor jugador. Bueno, muchas gracias. Y espero que andes tan bien acá, como en el Hotel Gois. Como en el Hotel Gois. Uy, hay que rendir ahí. Una horita con la compañía que vos quieras. Perfecto. No digamos nombre, no me puedo dudar. No hay patrón, no hay patrón. Entonces, a disfrutar. Bueno, dale. Muchas gracias. Tiene temática, cosas. Está precioso. Precioso. La verdad, notable. En un muy lindo partido, Jean Piaget derrotó por 2 a 1 a su similar de 6 en Coteco. Correspondiente a la Divisional H de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Bueno, ahí tenemos la gran victoria de Jean Piaget, por supuesto, en la Divisional H. Una divisional que se juega de forma diferente. Pero antes, si el arco terminó en 0, vos ya sabés si alguno de los goleros termina con el arco en 0. Les vamos a estar regalando el premio de chocolate Haas con 0% de azúcares agregados aprobados por la Asociación del Salíaco del Uruguay y la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Y si no hay un arco que termine en 0, siempre va a haber un premio de chocolate Haas. 2 a 1, Dani. El triunfo del equipo de Jean Piaget ante 6. Primeros 3 puntos en esta segunda rueda de la Divisional H, que a diferencia del resto, ya está jugando sus partidos o su etapa, mejor dicho, para conseguir los 4 ascensos a la Divisional G. Y a diferencia del resto de las Divisionales, arrancan con 0 puntos, lo que generó gran malestar en los equipos que sobre todo habían terminado en las primeras ubicaciones de la primera rueda. Claro, arrancó con 0 puntos y va a arrancar después de vuelta con 0 puntos. Ah, está terrible. Claro, una tercera rueda que van a jugar ahí solo los primeros 4 ya ascendidos para conocer al campeón. Bueno, tenemos para contarle algo brutal a la gente, ¿no? Sí, me trae muy buenos recuerdos. Aparte vos sos un buen jugador de truco. Bueno, no sé si un buen jugador de truco, pero la dupla ganadora del equipo acá de Todo Lía TV es la de Matías Amarillo. Y quién les habla que le ganó la final del mundo a Daniel López Ramos y a Waldo Melgar. Bueno, vamos a ir a la pausa y quería contarles justamente eso, que me bajé la app al truco de Gero Arminio y la verdad que está buenísima. Tiene todo lo que precisás para jugar. Truco, anotador, consulta de reglas, señas y también verso. Puedes descargarla desde Google Play o App Store. También aprontá las cartas y acompañá la partida junto a un buen mate con Gero Arminio. A la pausa nos vamos y ya venimos. ¡Vamos, dale!